Chávez era una potencia política, de mejora gozaba el chico de altísimos precios petroleros y una producción de 3 millones de barriles. Chávez estaba inundado de plata y repartía real a granel. Este es un pobre diablo el chico que vive del contrabando y de, ¿cómo se llama? Y de la venta de oro ilegal allí, por esas vías que inmontaron, tiene bloqueado los fondos. ¿Tú sabes la vaina que le ha hecho daño? De verdad que la CISGO está paralizada para efectos de mandarle dinero. Y esta entradita de monómeros también era interesante y se la cortaron. Decía, hay de verdad efectos colaterales contra el gobierno muy fuerte en los últimos 2-3 años. Y si no hay de alma y lopa. El gobierno no puede manejar muchas cosas sin plata fuerte para la corrupción. No puede sostener la alta dosis de vagancia del funcionariado, etc. Y empieza el chico Cachín a ver por dónde sale, por dónde agarra. Esa situación no puede ser igual a lo que dijéramos hace 20 años atrás, ni hace 10, ni hace 5 siquiera. Es un deterioro tal que todas las banderas del chavismo, bueno, se las pasaron por el arco de triunfo, Pedro. El socialismo, ¿qué es lo que queda del socialismo? Nada de nada. Mira, el aparato escolar está reventado, el aparato sanitario, el, qué sé yo, el aparato comercial. Florece el capitalismo real por primera vez en 2 o 3 o 5 por ciento del país, vendiendo el chico en tiendas de lujo de arbolito de Navidad y estatuas de tamaño real de los reyes magos. Esa es la vaina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa Blanco de Capitales a Granel? Entonces esa cantidad de restaurantes. Se la pasan abriendo y abriendo restaurantes de lujo y comen siempre los mismos. Los chavistas, chivatos y la clase media corrupta, ¿cómo se llama? Hay cómplices del gobierno y agentes del gobierno. ¿Cuánto es eso? 5 por ciento del país. 95 por ciento está pasando aceite, chicos. 30, 40 por ciento está en la mendicidad. Nunca hubo eso. Entonces tú no puedes decir que este gobierno tiene tanta perspectiva como la que tenía Chávez o como la que tenía el propio Maduro en sus dos primeros años. La propia MUD era una potencia para llevar al callejón sin salida y hacernos, digamos, atrambucar este gobierno. Esa es una pobre vaina espelética y marginal, chicos. Desaduchados y desacreditados todos. La potencia del gobierno era su capacidad para manipular esa oposición contra nosotros. Hoy no tiene ese auxilio. ¿Acaso existe una alternativa? No, no la hay. Este es un morideo de todo. Un país acabándose. Un estado, un estado, digamos, un estado de inanición completa. Ahora, en esa situación, ¿valen los mismos criterios que hace 5, 10, 15, 20 años? No, no vale.